Mi primer partido acá en esta cancha fue con italiano, Racing recién había ascendido, ganamos 3 a 0, yo estaba en la que vendría a ser la visitante que ahora es local, arriba, con mi tío, con mis primos, esa fue la primera vez que tenía emprendedad y nadie me acuerde de haber venido a ver a Racing. Yo lo he contado con mis amigos de Miriam Montegrande, ahora vivo también ahí, fuimos a probar a Anfield, yo como volante por derecha, de 8, me dicen que para seguir, yo tendría 10 años, entrábamos en el parque de Lomas, no tuve esa continuidad porque bueno, como todo chico que arranca, éramos muchos y bueno, no tuve la constancia como para seguir yendo, jugábamos en el equipo de Montegrande, San Martín se llama, al tiempo hacemos fútbol en un ambito solo en Racing acá en Avellaneda y yo ya ahí como me costaba jugar porque había buenos jugadores en el equipo ese, yo iba como volante al banco, yo conté siempre la historia de que falta el arquero cuando venimos para acá, pensando que Racing iba a tener un arquero, llegamos y no, teníamos un arquero solo con 10, ahí eran 11, no me olvido más, con la categoría 7 hay 3, y ahí yo al no jugar me decido a ponerme los guantes, lo que pasa es que cuando tenés 11 años, a veces no está tan definido con un puesto, en el barrio jugábamos, atajabas un poquito, jugabas un rato al medio y bueno, así fue, jugamos acá en el auxiliar, que ahora entré en la primera, y me fue re bien, perdimos 1 a 0, atajeó. Bueno, cuando termina la práctica, el técnico del equipo nuestro, ahí de San Martín, nos comenta que estaba interesado en el volante, en el volante central y en mí, que en la 75 no tenía arquero, sorprendido, todo emocionado, raro, una sensación rara, bueno, llevo a mi casa y mi vieja me pregunta, le dije, ¿cuánto fue que viste a hacer un gol? No, atajé y tiene el vuelo, entendido, 11 años, a veces tenés en esa época, o ahora no sé, menos de 12 años, no sé si, ya tenía todo muy definido, empecé a venir, empecé a venir, le hacía falta la categoría a un arquero, pero ya había cerrado el libro de pases, y yo estuve un año entrenando sin poder jugar, pero a los dos meses fuimos a Allegretti a jugar un torneo, y eso ya es como que me integró al grupo, avanqué, y al año, en pre-novena empecé a jugar, a atajar, a atajar, en pre-novena llegamos a la final con River, yo ahí alternaba con el arquero que estaba, el patón, el sacante, y bueno, ya en novena jugué, en novena, en octava campeonamos, le ganamos la final de Argentinos Juniors, y ya después empecé, lo que pasa es que de octava, en séptima nos separaron, yo de octava empecé a jugar en sexta, la mayoría de las 75 empezaron a jugar. Y de esa octava, ¿a qué jugadores llegaron? De esa octava, que es mi categoría, la 75, jugó Nero Valarza, que era Roberto Valarza, un enganche, y es que, entrego la boca. Aquí es un poco futbolero, así claro, que es sobre la boca, aquí es futbolero, pero después jugó en Asensio, jugó Ferro. Muy poco jugó el 9, Luciano Liberi, por ahí los hinchas de Graciela de Santa Fe se pueden ya acordar algunos, ir a este que está diciendo, pero bueno, y después ya teníamos un volante, Perico Pérez, que no es el Perico que todos conocen, que jugó en Asensio de la época con Maraca, también. Hubo un partido con Vélez, que entró unos minutos, cancha de Vélez, que estábamos ahí porque era nuestro compañero, y después ya, bueno, tuve la posibilidad y la suerte de poder entrar, jugar y jugar algunos partidos bastante más. Fue re lindo, hoy, por ahí cuando son más grandes, acordás de todos y lo disfrutás más, porque se te pasa todo tan rápido que no, no, yo por lo menos posiblemente no tuve la capacidad para poder disfrutarlo, tendría que disfrutar de haber estado en este lugar, de adentro. Yo siempre encuentro la historia de que cuando Racing fue acá con Boca, el gol del Piojo López que se va a Valencia, que se sube al Traversario Gol, y se va. Ese día Nacho la rompe, le ataja un penal a Maradona, y le sacan la, no ocurre si era la Porta o la Quinta Marilla, pero bueno, fue de lo mismo. Mi sigue técnico, se da vuelta, me dice, vas a debutar en primera, a los tres días jugábamos la cancha de gimnasia, en gimnasia. Bueno, cuando debutás es, por lo menos siempre digo lo que me pasó a mí, ganan, pero miedo, ansiedad, se te juntan un montón de cosas porque es, todo lo que estás esperando de que empezás en inferiores en ese momento, pero es medio, a mí por lo menos me dio un poco de todo, miedo, más que nada, porque jugábamos la cancha de gimnasia, la gimnasia venía peleando campeonatos, en el bosque lleno, la gente se caía de las lunas de madera que tenía gimnasia, y no me olvido más, porque no sé qué pasaba con las luces, y estábamos en el túnel, la gente que se venía abajo, y yo ahí, que quería salir, pero también decía, no, no salgo, mirá lo que es, fue algo que no me olvido más, porque el que se me apoyó mucho en mí fue Tete Quiroz, que me hablaba mucho, Tete una fiera, salimos a la cancha, yo, para mí no se veía bien, o sea, de jugar acá, en la cancha de gimnasia, para mí no era lo mismo, desde el arco a las luces, me entendí, las pones de noche, aquellas cosas que solamente los arqueros pueden llegar a contar, arranca el partido, a los 5 minutos, gol de papá Sosa, perdíamos 1 a 0, Ignacia era un equipazo, o sea, el histerico grigolos, mellizos, la tocaban por todos lados, y a los 10 minutos más, o sea, 15 de partido, quedo mano mano con el Xavi Fernández, se me va para el costado, yo, con el envión que siempre va con los arqueros, él se destina encima mío, Ángel Sánchez, el referee, con la pena, y expusió, o sea, que mi debut fue así, 15 minutos, estaba con todos mis familiares en la tribuna, mi tío finadito querido, que personaje, mucha de chaparita, me dijo, igual tardé como 3 horas de venir de Moreno, para no verte jugar 15 minutos, yo lo quería matar, pero me abrazaba porque me hacía reír, yo quería llorar, reír todo junto, pero bueno, ese fue mi debut en la tribuna, echaron a los 17 minutos, 15, en cancha de gimnasia en noviembre, creo que fue el 16 de noviembre, creo, porque la verdad que, a veces con la fecha soy muy fuerte, no fue tan soñado, pero después, por suerte, pude volver a empezar a jugar, pero a raíz de ese partido con gimnasia, que a mí me expulsan, gimnasia sale su campeón, campeón sale Vélez, de la partida del Jansura, Racing sale su campeón en cancha de Colón, que perdemos 5 a 1, entonces, como Vélez ganó los dos torneos, se tenía que hacer un partido, de los dos sus campeones, para ver quién iba a la Libertadores con Vélez. Jugamos en la cancha de River, el indicio de técnico, y bueno, le ganamos 1 a 0 con el Lechero delgado, después de ese partido del 6 a 0, tenemos la revancha, nos dejamos gimnasia por un pasaje de Libertadores, y le ganamos con el Lechero de sus clasidades de tres dedos, en cancha de River, en un idioma, y así entramos a la Copa. Nos toca jugar en el grupo de Vélez, Nacional de Quito y en Meneque de Ecuador. Nacho González la rompía todos los partidos y iba a la selección, entonces me dejaba mucho partido a mí, yo empecé a entrar. En realidad, antes de esa Copa Libertadores, el Covazile, buscando un arquero, yo atajo en Mar del Plata, en Copa Verano empiezo a atajar bien, me bancas en Mendoza, me dice si la rompés, ¿cómo lo atajaste en Mar del Plata? Te quedás vos, porque estabas poniendo la guila de Gutiérrez. Bueno, esas cosas que tiene el fútbol, a veces, cuando me pasa una cancha de gimnasia, tuve la suerte de poder atajar bien en Mar del Plata, en Mendoza, y el Coco me da toda la confianza como para quedarme, número 2, suplente. Y Nacho González empieza a ir a la selección y empieza a darme muchos partidos para jugar, y me daba partido de Copa, de Libertadores. Y bueno, me tocó jugar en la cancha de Vélez, que perdemos 1 a 0, con Nacional y Quito acá, que ganábamos, 2 a 0. En la cancha allá de Vélez también, empatamos a 2. Ese partido de Nacho va, porque de la selección puede jugar ese partido, va, pero a los 5 minutos se lesiona en un corner, se duele la rodilla, y me toca entrar, partido de 1 a 0, lo damos vuelta, 2 a 1, un ruido más, porque es como salió en el tercer tiempo, y me dice, 2 a 1, 2 a 2. Y bueno, fue prácticamente la primera fase, pasamos, y después viene el partido con el Toro, si se acuerda, con River, empatamos acá, 2 a 2, cuando goles creo, no me olvido de Claudio, porque en esa época le hacía gol a River, y después fuimos a jugar la revancha a cancha de River, ganábamos 1 a 0, gol del Vici, fuerte, y Franchepo se le aplica a Nacho golazo, 1 a 1, y vamos a penales, Nacho la rompió, como siempre, en los penales, lo dejamos en River afuera, y venimos acá con Peñarol, jugamos a penales allá en el Centenario, empatamos, empatamos acá, Nacho de vuelta, la ataja penal, creo que no sé si, cuando usted la escuché, vamos, pero empatajó, creo que vino, la bandera, eso es algo que no ha sido una borra más, estaba ahí en el banco suplente, y cuando empenaron la bandera, me acuerdo que era así, porque, bien de pollo, impresionante, la verdad, la parte que estaba todo lleno de noche, siempre digo para mí, porque fue artificial, y la bandera dio algo que no era de ver, en Argentina no se veía, se veía banderas banderitas, la conversión de eso, fue algo verlo de adentro, fue algo emocionante, ganamos 3 a 2, a lo último ganábamos 3 a 1, y nos hace un gol de cabeza a Moneta, y ya fuimos 3 a 2 a Perú, con un poco más de, pero bueno, íbamos en ventaja, y aparte nos empezamos perdiendo allá 1 a 0, le empata el Chilo delgado de cabeza, y después, bueno, era una época más complicada, morían mucho, así que, quedamos fuera del semifinal, una lástima porque teníamos un lindo tipo como para jugar la final, que creo que fue un cruzeiro, es porque me gustó, así que, con mis amigos, hinchas de Racing siempre comentamos de que, de que hoy a la distancia, haber llegado a una semifinal de Copa Libertadores con Racing es, son los más lejos que llegaron a la última vez que jugamos. Sí, la verdad que, pero bueno, ojalá a esta que venga, jugamos por ahora. Bravo, bravo porque, yo veía lo que sufría la hinchada de Racing, y me pegaba, más allá de que, de que todos, por ahí me ponen que me conocen bien, saben lo que yo quiero a Racing, y, a veces hablar de así, de la hinchada, de la hinchada, todos quedan medio con un poco de humo, pero, pero el que jugó acá, solamente sabe lo que es, la fuerza que tiene esta gancha, así que, esa época fue brava, por eso que te digo, pero yo creo que nos hizo muy fuerte ese momento, jugador hincha, hincha, jugador, dirigente, porque cuando estás en las malas, es realmente cuando ves quién está al lado tuyo, ¿no? En este momento de Racing es para disfrutarlo, espectacular, pero ese, la verdad que fue, como decíamos recién, un tema de que la gente, fue uno de los partidos que más me acuerdo, más allá de que estuve muchos lindos, como el de gimnasia, cancha River, que fue entrar a Libertadores, el partido que me dejó dejar alguna fuera de Libertadores, yo qué sé, hubo partidos re lindos, con 6 a 4, ganchas bocas, o sea, eso queda, antes de todos los campeonatos que metimos, que es lo máximo, pero, el partido de la cancha de central con Rosario, cuando Racing vuelve a jugar, fue algo que no me voy a olvidar más, porque entramos a la cancha a reconocerla, y tengo la imagen de que la gente empezó a revolver las banderitas, que me gastó a Saliste Blanca, y era, no sé, ver la tribuna que se venía abajo, la de arriba, abajo, la de central, a mí me da la sensación que jugaba la Ascensión Argentina en la final de la Copa del Mundo, porque fue algo que no se me va a borrar más, la ruta, cómo llega la gente, cómo iba la ruta, el hotel, tengo la verdad, Racing la mejora, el recuerdo de mi vida, y ese partido es algo que no se me va a borrar más, más allá del partido acá, el partido de Vélez con Mostaza, y el partido acá con el club, que querés ser lo máximo, lo vi de cualquier hincha, pero de adentro del partido por central es algo que se me va a borrar más. Yo estaba en el plantel, me acuerdo, en mi casa, en la luz, y fue algo, una sensación rara, que me parecía que era mentira, aunque no, quería que me lo expliquen, porque ellos decían, me entraba en razón que podamos jugar. Es más, el partido con Gimnasia, todo recordado, porque vinimos acá, y la mayoría de los jugadores vinieron, yo nunca lo dije, pero yo estuve en la tribuna, un día un poco medio camuflado, porque quería estar de este lado, más allá del apoyo de todos los muchachos, compañeros, que fueron, aparte en esa época estaba Gustavo Posta, Tate Quiroga, toda gente de Racing, y yo estuve en una platea así camuflado, emocionado, porque no nos podía tener, la verdad que nos podía tener, todo lo que vivíamos la semana, fue bravo, fue bravo, pero, oiga, la distancia quedó en algo, como te dije antes, yo creo que fue establecido de todo eso, la verdad que se vio en ese momento lo que es, de esa lucha de Racing, la mala, que creo que es, que yo te voy a repetir, nosotros somos de familia de montón, somos todos de Racing, lo digo orgulloso, y porque sé que el que me conoce sabe lo que yo he hecho por Racing, o sea, los partidos que he ido, yo me iba a todos lados a ver la Racing, con el que solo, con el colectivo, tren, a la plata, otro de los partidos como hincha que me acuerdo, un Racing estudiante, la gente de cancha de estudiantes, que nos vamos a buscar, que iba jugando para estudiantes, nos pegamos, te lo digo en el ángulo, jugó el coche, atajando para Racing, empezando el palo, ganamos un a cero, que fue la campaña de perfumos, que fue buenísima en el 91, y después, marchamos en la cancha boca, esa mañana, que no podíamos creer, que fue un partido, resultado mentiroso, total, Nábaro Montoya cajó para 20 minutos, así que, también, o sea, por eso es que quise estar del lado de donde siempre fui hincha, en ese momento tan complicado, mira gente acá, verla, fue emocionante, raro, situación rara, complicado, emocionante, triste, todo junto, poniendo todo junto en algo que no podíamos dar, y la gente venía, entraba y había 35.000 personas acá, y fueron dos horas de ver, parecía que jugaba el equipo, la gente, la gente arraillada en marcha, dando vueltas, o sea, pidiendo a Dios que más se siga existiendo, o sea, que cuando fue lo de la ripoll, yo no lo podía creer, no me entraba razón como cualquier persona que quiera este grupo como lo queremos todos los hinchas. Y mira, es como todo cuando, de nuevo, la lucha estaba como, que no quería, y adentro no sabían que eran los únicos que nos quedaban, Daniel Dalín, todos los que lo odian, o lo odiaban, o lo odiaron, o siguen odiando, no sé, pero respondía, el plantel le respondía, me parece a mí, yo era más chico, pero, pero bueno, yo en ese momento, no comprendía lo que él estaba haciendo, pero hablando con gente que sabía, así no le quedaba otro, supuestamente, porque si no, creo que le podía haber llegado a pasar lo que estaba como ser independiente, que era no saber hasta dónde parar, porque era mucha deuda, porque era complicado, en nuestra época, nosotros tuvimos que el día salía a pedirme una pista lucha, pero también una, un jugador primero, alguna que había alguna suplente, es un, eh, fue en un momento complicado, más que nada, en cosas que, que hoy en lo que es a Racing es un lujo, es un lujo, pero bueno, quedaron, quedaron allá, en esa época que fue, que fue complicada por lo que hablamos de la quiebra, pero, pero, con cosas lindas, como te digo, porque, bueno, cuando no conoces el barro, a veces te haces un poco más fuerte. Eh, viene la empresa que vos ves, eh, claro, eh, Marín, y yo era del club, y a ellos mucho no les convenía, eh, tener jugadores del club, porque ellos querían hacer su negocio, con jugadores de ellos, eh, a parte igual, yo siempre, hoy que tengo 40 años, y me tuve que ir a todos los clubes que me fui, siempre me comprendía a la distancia que, a veces se terminó un ciclo, a veces, eh, te tenés que ir porque tenés que ir, me valió porque acá fueron 16 años, yo estuve 16 años, entonces, tuve 8 en primera, y me fijo hasta el 2001, en el 22, para el 23, y fue, y fue, te digo sinceramente, hasta, eh, me costaba ver a los partidos, a los primeros me costaba ver a Racing, me costaba evitar los goles de Racing, porque me fui dolido, me fui de mi casa, o sea, yo me voy de Racing los primeros 3, 4 partidos, estar con bronca porque me fui del lugar donde estuve toda mi vida, o sea, de los 11 años hasta los 26, que me ven, eh, y aparte siendo dicha, o sea, después comprendí que el fútbol era así, que, a veces, eh, las cosas por algo pasan, y, y bueno, me fui yo creo que por eso, eh, porque, eh, la empresa hizo un recambio, y nos fuimos a unos jugadores que eran buen club, pero bueno, eh, por suerte, empezaron a venir los militos, los chicharán, los chanchitos, estaba un chico que, que compartían con un vestuario, y ellos tuvieron la suerte, y la posibilidad de poder salir también de ahí adentro, yo no vivía nada de los campeonatos, yo no vivía afuera, fui a todos lados, yo estaba en Chicago, iba a todos lados, los de Chicago me querían matar, porque, eh, me vivían en todas las canchas, y esa cancha, ese campeonato, pudiera, prácticamente todo el campeonato, y, bueno, eh, el partido de la cancha de Huracán, con Banfield, cuando Racing, eh, casi sale campeón, que le anula el gol al chanchito, y, como estás hablando, se enoja de jugar a vos, de campeones, ese día yo tenía, eh, la entrada para ir a la popular, y una hora y veinte antes que llegué, estaba todo cerrado la popular, ya estaba todo lleno, entonces nos mandan a la platea, y a mí me gustó siempre la popular, yo qué sé, no sé, si está bien decirlo, digo ahora que dejé de jugar, no, eh, no es para fantanear, no es para perder uno, es lindo, la popular para mí siempre fue linda, y es otra cosa, y bueno, eh, quise pasarme de la platea popular, y me enganchó, te acuerdas que cuando estaba el aguante, me engancharon y me firmaron, el aguante salió yo cuando bajaba del agambre, y en Chicago me dijeron, gracias a veces en Chicago, estás al más enemigo, pero en Chicago también hice buena amistad, la verdad que supieron comprender la pasión que uno tiene por el club que es hincha. Cuando te pasa algo así, el culpable principal y único sobre vos, fue a lo de Brian, yo traté de hablar con el personal de Carlos, para decirle lo que a veces mejor se puede hacer, por experiencia propia, eh, sí, ese día fue el peor de mi vida, jurídicamente hablando, cuando te llamo por teléfono, el partido de Banfield-Chicago, gancha Banfield-Positivo, porque yo había jugado con Chicago en el gancho independiente, y me tomo también el doping, a la otra semana, y fue un viernes con el independiente acá, el doping como me llamo por teléfono Alejandro Apo, y me dice, yo pensé que ha sido este partido, este partido no me había dado nada, porque yo no sería fuerte. Y sí, el club me cuidó, más que nada los técnicos, el Tata Brown y el Enrique, la verdad que era una fiera, porque yo en realidad le dejé a ellos la posibilidad de decirle a quien me iba, o sea, porque se me hace una vergüenza muy grande, te sentís muy poco profesional, pero bueno, a veces siempre digo que las cosas malas te fortalecen, y así fue, por suerte los técnicos, más que nada mis compañeros, me pidieron a los técnicos y a los dirigentes que por favor yo no me vaya del club, eso me pasó a mí en noviembre, en enero nos fuimos con Temporada Mar del Plata, yo estaba sorprendido, y los dirigentes no querían tener un costo para un jugador que no podía jugar por dos meses más, y bueno, en el compañerismo en ese momento del Tantel, y lo del Ténico, como te dije, de Nero Enrique y de Tata Brown, que dijeron, si el clubito no va a la particular, nosotros nos vamos, uno dirigente, bueno, fui, y ahí me sentí muy apoyado, porque la verdad que es complicado, es complicado, es sentir que se te viene todo el mundo abajo, pero te voy a repetir, ahora de que soy un poco más grande, y tengo un poco más, no sé si de experiencia, no, pero al ser más grande, generalmente, sabes, te das cuenta de otras cosas, el culpable 100% fue yo, así que traté de bancármela como pude, sé que cerré muchas puertas, porque si te cierran muchas puertas, es que en realidad, si sos profesional, no sos profesional, desde que te levantes a la venta como estás, y bueno, después me costó, costó en muchos lados, y entrar por lo que vos me preguntaste, y, pero bueno, seguí, pude jugar hasta los 40 años, así que, seguramente estoy arrepentido de lo que pasó, pero siempre le di para adelante, siempre. Por suerte, después de Chicago, que fue una experiencia hasta que iba bien, porque yo estaba jugando de titular, me pasa esto, de vuelta quedo relegado, se me termina el contrato con Chicago, y se me termina el contrato con el que se encuentra a mi representante, que fue un poco, eso, detonante como para, porque vos me preguntaste si, si me bancaron o no, ahí sentí que me, como me dijeron, si encontrás algo por tu lado, dale para adelante, como te dije, siempre le hice escuchar lo que venga, y así fue, firmé la rescisión con mi representante, y al otro día me llamaron para ir a México, un equipo de segunda, la fila del Toros Neza, estaba un ex, un compañero mío de acá de Racing, el Germán Arángel, por ahí los hinchas de Racing muchos los conocerán, yo fui a México, y la verdad que disfruté, porque estaba en lugares lindo, estaba en una hora de Acapulco, un fútbol espectacular, que es lo que es y siempre fue, yo siempre dije que era mi fútbol, era mi aicho, podría haber hecho mi carrera, lo que pasa es que, bueno, volví para ir a la fila del América, que ya tenía todo reglado, que tiene todo en el moncho, que son, y tuvimos un problema familiar, cuando llegamos al aeropuerto de Racing nos enteramos, los suelos no estaban muy bien, estaba mal, yo tenía un hijo de un año, y ahora tiene un gran tipo de raza, y ahí elegí quedarme acá a pelearla de vuelta, me llamé al moncho, elegí lo que le pasaba, me dijo, olvídate, la familia lo primero, pero a veces son cosas que hoy decís, ya pasaron, pero por ahí podía haber cambiado, y bueno, no me quedé, y a los seis meses tuvimos la desgracia que mi suelo fallece, y hoy a la distancia, me queda la tranquilidad de que mi señora pudo disfrutar cosas que se va a saltar, y cuando yo vuelvo a Colón, en realidad vuelvo a Argentina, tenía que perder Unión, cuando el Santa Fe se entera de que yo estoy por ir a Unión, me llama el Patón Bauza, para ir a Colón, porque cuando Colón juega Copa, me dice que estudiará a Tomolini, pero si quería yo podía llegar a un partido de Copa, sería la Mercosur. Y era mantener la categoría de Primera División, Colón, un buen equipo, llamé a la gente de Unión, le di disculpas porque ya tenía palabrado, le conté lo que me había pasado, enfrenté la situación, a todos les gustó porque es como una raza independiente, y bueno, fui a Santa Fe, y jugué tres partidos en Colón, a veces uno apuesta a cosas que nada, a veces no se dan, ahí no se dio porque pensé que iba a jugar, ¿no? Me vuelvo de Santa Fe a los seis meses, y me he puesto a encontrar equipo, y empiezo a entrenar en Coqui Raff, que era un entrenamiento Jueles Libre en San Justo, en la Candela. Primero entrenaba a Moisita, que era ahí cerca de Carlos Gardel, y ahí fuimos a entrenar a San Justo, a la Candela, ahí empecé a entrenar, empecé a entrenar, y empecé a sentir que no quería jugar más. A veces tenía 26 años, no, sí, 27 años, arquero, me quedaba. No, bueno, a veces la cabeza te dice o te da cosas que después decían algo, ¿ves? Y estuve un año entrenando ahí, diciéndole que no a algunos equipos del Ascenso que me querían, y yo quería esperar a la primera, en realidad yo prácticamente estuve arreglado con Deportivo Quito, a través de Fabián se lo maté, se me ve cae eso, a lo último, y un poco enojada, un poco, y no quiero jugar más, no quiero jugar más, me ponió, me decía dale, me venías a trabajar conmigo, no hay problema, pero para mí tenés que seguir, soy muy joven, dale. Y bueno, y como que, estando en mi casa empecé a sentir que me faltaba el fútbol, me faltaba entrenar, me faltaba el vestuario, lo que pasa es que estar un año y medio parado, se hacía cada vez más difícil conseguirlo. Y bueno, Claudio Zacarias, un jugador de San Lorenzo, que empezó a dirigir el ascenso, me quería llevar a San Telmo, me agarraba equipo, me llama un día y me dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y no, no sé qué hacer acá, pero tengo ganas, me agarró y me dio vuelta, bueno, mirá que yo sabía que ya te sigo queriendo, voy a agarrar la Ferrele, primera vez, me dice. Estamos re complicados, tenemos que alcanzar, estamos en descenso directo, tenemos que alcanzar acá en Bacere, y nos llevo a 15 puntos. Vamos a agarrar una linda banda, voy a traer Pampa Viaggio, el Monoclaw, me parece que puedo llegar a traer a Rafa Sánchez. Y yo dije, no me estaban mintiendo Claudio, no, no, veniste, dale, veniste a entrenar, y bueno, fíjate, bueno, quiso entrenar, y ya, bueno, empiezo a ver, una linda banda. La verdad que Juan 1, la tri, Juan la ve, fue un poco chocante, pero, como yo siempre, tuve la posibilidad de tener mucho potrero, no sentí el impacto, o sea, empecé a ver un poco más lo que es, el correr de ascenso, lo que te cuesta, lo que te costaba, me empezó a gustar eso, empezó a, también, a saber que iba a jugar, y bueno, me enganché, vino Garrafa, hicimos una rebanda, y a veces en el fútbol te golpea siempre de vuelta, más salvo con lo de Garrafa, no, que no, 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 porque cuando lo de Garrafa, la primera ruta, Garrafa no pudo jugar porque estuvo lesionado, y nosotros quedamos a dos puntos de campaceles, de esos quince les descontamos trece, entonces estábamos, yo pensaba interiormente, si estábamos así, sin que haber jugado Garrafa, Garrafa yo no debería jugar, y dicen, Garrafa estábamos reducidos, pensaba yo, íbamos ahí junto a la pretemporada, a la misma habitación, un genio, un hipo que lo conoció, no tengo ni que ir explicando que era, bueno, empezamos la pretemporada, no me olvido más, Ezeiza, corriendo ahí, donde generalmente corríamos la pretemporada, todo por afuera, el premio de la AFA, un bloco hermoso, corriendo en calzoncillo, pero, y ese día me apuesto a dormir a siesta, me despierta el monoclau, un chaval telefónico, me dice Garrafa que es un accidente, yo pensaba que un accidente doméstico, o sea, un moto, pero un accidentito, y cuando llego allá, donde estaba en el hospital, me encuentro con todo lo que después toda la gente supo, mal, di vuelta todo para atrás, empezamos a descargar, yo personalmente, la verdad que no, por afuera quería notar que estaba bien, pero interiormente no estaba nada bien, y empecé a, a bajar el nivel futbolístico, no entendía por qué jamás tenía que pasar algo así, y mi compañero tenía esa desgracia, y bueno, marchamos, me tocó descender, teníamos una canción, que cantábamos, que Garrafa le está en el cielo, y, pero, a veces uno miente, interiormente tenés otras sensaciones, yo personalmente sentía eso, me toca descender con la Ferrere, y, y enseguida me llama de la Pica, un técnico que yo lo conocí acá en el inferior de Racing, tení concluido con el ascenso, para ir a estudiante de Buenos Aires, otra cosa, estudiante de Buenos Aires siempre peleando para ascender, y hecho, y hecho, y hecho, voy a estudiante de Buenos Aires y, y ganamos la apertura, salimos campeón, o sea, de ascender a los seis meses salgo campeón. Al otro torneo, porque en el ascenso antes de la apertura y la apertura, salías campeón de los dos, o sea, ascendías directos y ganas de la apertura, y perdías el clausura, jugabas la final, se terminan jugando en esta cancha, y volví a jugar en esta cancha después de haber medido el club. ¿Y cómo fue? ¿entraron el gol? Lo comentábamos antes, fue lo de Almirante Verón, que se arma acá el problema, me tiraban acá un petardo, y bueno, fueron unos cuantos, yo venía con un problemita en el gemelo, estaba desgarrado, y bueno, se me dio como para poder recuperarme de gemelo, lo que pasa que no pensé que iba a pasar todo lo que pasó después, con el problema de la hechada de Almirante, que tiraron un puesto de pancho de arriba hacia abajo, nos mandaron a jugar a Junín, suspendidos, salimos perjudicados los dos, porque a nosotros nos mandaron, a nosotros antes de ese partido nos embosca la hechada de Almirante de acá afuera, nos rompen todo el micro, no tendríamos que haber jugado, yo estaba desgarrado el gemelo, me había desgarrado, increíble la historia esa, y bueno, de acá me llevan al Fiorito, me hacen todos estudios del tema de la cabeza, del oído, estaba todo bien, yo decía que me olía el gemelo, hacer una ecografía de acá que estoy desgarrado, se habló un montón de cosas, que yo estaba desgarrado por la boca, un montón de cosas, yo ya estaba desgarrado ante el partido, y bueno. ¿Y se puede saber por qué te desgastaste ahora tantos años después? La cuento, la cuento porque ahora que dejé, es linda la historia, tenía un compañero de un estudiante de Buenos Aires que tenía una murga, y para esas finales trajo bombo, redoblante, estábamos concentrados en Ezeiza, y teníamos una linda banda, el estudiante, pues bueno, tomando el bombo, redoblante, tomando canciones del estudiante de Buenos Aires, un ventanal, a mí, empiezan los chicos a hacer para un lado, para del otro, se mueve para acá, se mueve para allá, está hinchada, ahí, me empujan yo con el bombo, quiero frenarme para dormir contra el ventanal, una parecida que tenía abajo, con el pollo, me pegó un pinchazo, el gemelo, la noche anterior, de la segunda final, ya habíamos jugado una acá, habíamos matado sin hacer y íbamos a la segunda, y bueno, me agarro un dolor en el gemelo, que a veces, si te agarran el dolor, la otra vez te levantás, y pasó, no, bueno, vine acá, con un dolor muy grande en el gemelo, que no te esgarro, porque sentía un pinchazo, y nada más, empiezo a calentar, la cancha de la parte del almirante se venía abajo, porque eran las dos tribunas llenas, y calentás acá, en el auditorio local de Racing, y calentás abajo en la tribunita, ahí, en el fombrita, y bueno, en ese momento, rengueando, todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me duele, a mi compañero de suplente le digo, tenés que jugar, y medio que lo sintió, no, 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 y bueno, dije, bueno, quedé tranquilo, que se va a jugar, salía a jugar desgarrado, salía a jugar desgarrado el gemelo, que podía, porque huía al arco, y estás parado, y no se nota tanto, porque un jugador de campo desgarrado el gemelo no puede jugar, y además, yo no podía mover, porque, cuando cae lo del petardo, enseguida, pensé, por lo menos, digo, me lo puse en la pierna, ¿no? y que aparte, esa jugada, los cobran penal, no echan al que hizo el penal, iba a patear penco, patean penco, que después fue un jugador conocido, se para para patear el penal, me cae la bomba, me explota, caigo, me llevan al fiorito, se pone acá todo el problema que hubo, llevan al fiorito, me hacen la ecografía del gemelo, este chico está desgarrado, y empezaron todo, yo no podía contar la historia, porque en realidad, en ese momento, yo siento que quise sacar ventaja, no, en realidad no es que quise sacar ventaja, es que yo no podía jugar, porque si no, me hubiese levantado, hubiese jugado, por lo menos, siempre, siempre fui para adelante, pero bueno, la cuento ahora, porque es algo que siempre me quedo guardado, que dije, algún día le voy a contar, porque los jugadores de Almirante estaban enojados conmigo, la gente, yo, la cancha delante, los puedo pisar, los jugadores de Almirante, a raíz de ese problema en la tribuna, le descuento 18 puntos, que nosotros nos mandan a jugar a Junín, que Sarmiento y Almirante son amigos, las hinchadas, los dirigentes, la pasamos remal de vuelta, nos apretaban en la calle, y a mi me querían contar, y bueno, y arrancamos increíble, arrancamos el penal de Junín, después me infiltrado para jugar, jugamos la final del reducido con Albois, la superfinal con Albois, la final con Borón en la cancha de los Andes, y jugamos la promoción con Fabio, y bueno, y a raíz de que todos los equipos esperando, empezaron a presionar, y a los 14 años me hacen jugar, y bueno, así fue la historia, esa gran historia del ascenso en la final de acá con Almirante, que fue todo el problema que hubo después, con los 18 puntos que les contaban, después de ese problemita, se terminaron los visitantes, en el futuro, primero estuvo la de Tigre de Chicago, un ancha de Chicago que hubo muerto, mucha de Tigre, que entró toda la gente de Chicago, después fue la de la zona Almirante, y ahí se decide que los visitantes en el ascenso, no entran más que poco, así que la de la historia. Después estudiando en Buenos Aires me voy a Los Andes, tres años en Los Andes, y ahora cuatro años en Marracas Central, y ahora me retiro el mismo retiro en diciembre. ¿Y estás jugando en? Estoy yendo a jugar los domingos para el equipo de Fernando Cáceres, que es un Federal C, y fue solamente a los campeones. Es re lindo, la verdad, que no estuve en los campeones, porque, primero que jugar para él, segundo que, bueno, también, es un partido donde todo cuesta un poco más, y bueno, la verdad que, y aparte de lo que trabajé, voy a dirigir la quinta de Barracas Central, estoy trabajando en Barracas, y el domingo me doy el disgusto de poder compartir sin tener que tener forma. Estoy haciendo de todo, pero bueno, la verdad que es lo que te mantiene bien del boche, hacer cosas, aprendí que hay que hacer cosas para estar bien. Por suerte dejé y me dieron trabajo en Barracas, me pasó esto caminando a la playa, me vieron haciendo esta temporada, el equipo de Fernando Cáceres, me vieron dentro de todo bien, no sé, físicamente, me preguntaron si quería jugar, le dije que estaba en Barracas laburando, trabajando, mejor dicho. Me dijeron, no, venís a poner los partidos nada más, arriba. Y lo del señor también, como dejé, yo siempre le dije a los muchachos, cuando dejé jugar voy a ir, voy a ir, se me traen con que dejé, Monchi, Mutilero, Beto Mosso, Toco García, todo, siempre me preguntaban, porque yo, el enemigo del 2005, está jugando acá en Racing, así que siempre estuve viniendo acá, un poco a Tita, a Tita, un poco a Villamodelo, entre las mis infantiles, y bueno, me dijeron para ir, en el primer partido jugamos un amistoso en la cancha de Boca, y así va. La verdad que para mí, si otro día estuve en el usuario, con Claudio Úbeda, con Turton, con Fleita, con Pelico Pérez, bueno, ahora estamos con el Manchelo, Matilde Morales, y la verdad que Viqueira, jugadores que fueron con marido mío, que encontramos a esta edad, para compartir un ratito un partidito, y después una picadita, lo marido que se pusiste desde hace tiempo, y la verdad que lo estoy re disfrutando, como viste vos, sigo haciendo cosas que me mantienen feliz. La verdad que lucha de Racing, cualquier tipo de otro hincha, a mí me lo dicen, ustedes están enfermos, están locos, son muy fanáticos, yo creo que el gol se grita de otra manera, de lucha fuerza, es... El hincha de Racing es el libido, es un loco apasionado por esto, que a veces no se encuentra la explicación, las cosas que hacen, ¿no? Que dejan de hacer por ir a ver Racing, y bueno, y yo siento lo mismo que ellos, lo que pasa es que, el jugar profesionalmente, tenés que dejar de ser tan fanático. Ahora, he vuelto a venir muy seguido a la cancha, porque mis hijos ya son grandes, el más grande tiene 16, el más chico 10, incluyéndose ahora. Les transmitís eso, lo que vos sentís, es porque, quienes venís siempre, porque... A veces sí, en la casa de mi mamá, a veces vemos un partido visitante, que no se fue visitante, y... Se grita el gol, y por ahí viene el de dos, tres casas, y dice, ¿también qué pasa? Porque es una locura. Gritar un gol con mis hijos, se ponen todos colgados, o sea, los que no entienden esto dicen, tengo miedo que les pase algo, porque... Bueno, pero mi tío es igual, mi hermano, todos, somos todos igual. O sea, mucha emoción, mucha fuerza, no sé, no hay, a veces, algo que podamos explicarlo, qué siente un hincha de raza, y solamente que vengan a verlo en un partido acá de local, y de ahí, saca todo tipo de confusiones cualquiera, y más, a mi hijo le pasó lo que a mí, venís acá por primera vez, y ¿qué no venís siempre? Y te hacés fanático, y te hacés un tatuaje, y mis hijos me tienen loco. Me aflojó un poco el talentismo como hincha, como dije antes de ser jugador, pero no se quedó nunca, al foro se pide nunca porque torna así.